Con el gobierno municipal tenemos un diálogo muy abierto, ya tuvimos acercamiento con el director de obras públicas y en breve empezaremos a colaborar con ellos en diversas acciones del ramo, comentó Raúl Montelongo Nevares, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción en Durango. Pues el compromiso del alcalde fue participación total de los constructores formales, también lo expresó así el director de obras, ya tuvimos el acercamiento y estamos nada más en espera de que empiecen a salir licitaciones y estamos seguros que vamos a ser tomados en cuenta. Sí, yo creo que en esta ocasión va a ser diferente, de entrada el director es gente manada del sector, es gente que conoce las necesidades de los constructores y la importancia de detonar y de apoyar a las empresas constructoras, no solo por la derrama económica que generan, sino por la calidad de los trabajos, yo creo que en pocos días se ha visto un avance y una calidad diferente en los trabajos que están desarrollando, entonces eso creo que sucede porque es una persona que conoce. Nosotros siempre vamos a buscar participar en todas, por lo menos vamos a licitar y seguramente las oportunidades se van a ir dando, yo creo que al final de cuentas la decisión también depende mucho de las propuestas que se puedan ingresar y de los análisis que se deriven de ellas. En el sector hay capacidad suficiente para poder entrar a cualquier tipo de obra, la situación económica es complicada para muchos compañeros, sin embargo veremos los esquemas para poder participar y estar activos.